Mi nombre es Guillermo Cristian Guadalupe Martínez Ávila, yo soy profesor de la Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Nuevo León y a continuación les voy a presentar el trabajo que ha sido aceptado para su presentación dentro del Congreso Mexicano de Recursos Forestales. En un momento les comparto la pantalla. Como les mencionaba, este es un trabajo el cual fue desarrollado dentro de las instalaciones de la Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el cual hemos titulado Plantas del Semidesierto Mexicano como una fuente de compuestos bioactivos antioxidantes. Este trabajo forma parte de un proyecto más general, el cual se enfoca a atender algunos objetivos del desarrollo sostenible de la ONU. Por ejemplo, el objetivo número 9 que es la industria, innovación e infraestructura, el 12 la producción y consumo responsables y el 13 como acción por el clima. A continuación les voy a presentar esta investigación. Para poder irnos enrolando un poquito en lo que es el trabajo, les voy a presentar una breve introducción. La cual está basada, básicamente nosotros todos sabemos que el desierto mexicano involucra varios estados, o está involucrado varios estados de nuestra república, como principalmente el estado de Chihuahua, Coahuila, alguna parte de Durango, de San Luis Potosí, de Nuevo León. Y dentro de todo este semidesierto o desierto hay una gran variedad de vegetaciones, de plantas, las cuales tienen diversos usos tradicionales. Las usan más que nada las personas que son nativas o que viven dentro de esa región y las utilizan de manera tradicional como remedios para diversas enfermedades. Por ejemplo, está la candelilla, el orégano, el hojasén, la gobernadora y la sangre de drago, los cuales en algunos de estos casos poco se conoce acerca de su composición química y evidentemente la funcionalidad es ya con evidencia científica, las funcionalidades que pueden desarrollar. Es por eso que algunas de ellas sí tienen algunos estudios, en algunos casos más, en algunos casos menos, en algunos casos casi nulo. Sin embargo, debido al potencial que tienen, tienen diversas aplicaciones en la industria agroalimentaria, debido a que pueden ser utilizadas dentro de estas para el desarrollo, por ejemplo, de pesticidas, para el combatir ciertos microorganismos o para la obtención de compuestos funcionales que pueden ser aplicados dentro de algunos alimentos, etcétera, derivado de sus ventajas funcionales. Para nosotros desarrollar este trabajo nos planteamos el siguiente objetivo, que fue desarrollar una valorización química funcional avanzada de las plantas del semidesierto mexicano, las que les mencioné anteriormente. Los materiales y métodos, los voy a ir rápidamente con esto, los materiales, la vegetación o todo el material vegetal, fue obtenido de diferentes ejidos, como el ejido San Jerónimo, en el municipio de Mechador del Campo, en Zacatecas, en Estanque de León, elegido Estanque de León y Tortuga, en Cuatro Ciénagas y Ramos Arrispe, respectivamente, ambos del estado de Coahuila. Aquí les pongo su localización. Para llevar a cabo la extracción de los compuestos polifenólicos, que fueron los compuestos en los que nosotros nos enfocamos, se hizo a través de la metodología propuesta por Ascasio y Valdés en el 2010, donde nosotros pusimos 20 gramos de la muestra y 100 mililitros de agua. Como podemos observar, estamos utilizando agua como solvente de extracción, por lo cual esto da grandes ventajas debido a que generalmente, y debido a la polaridad de este tipo de compuestos, generalmente se utilizan solventes polares como estetanol, metanol u otros, que pueden tener ciertos impactos sobre el medio ambiente. De tal manera que lo hicimos esto en botes ámbar para evitar el contacto de la luz con los compuestos, y los pusimos incubar durante 30 minutos, 60 grados centígrados, para promover la difusión de los compuestos dentro del solvente de extracción, que dijimos que era el agua. Posteriormente, pasando esto, tiempo, se llevó a cabo la filtración utilizando un papel filtro Wattman número 41, y posteriormente hicimos la purificación de los compuestos polifenólicos utilizando cromatografía de columna con una enverlita XAD16, la cual es especial para la absorción de compuestos aromáticos tipo polifenólico. Una vez que obtuvimos los polifenoles, donde utilizamos etanol como el huyente, eliminamos este solvente para, bueno, en una estufa, en un horno de secado, a 50 grados centígrados durante 48 horas, para obtener los cristales o los compuestos polifenólicos, en su mayoría purificados, a partir de la cromatografía en columna. Posteriormente a esto, llevamos a cabo análisis de actividad antioxidante por dos métodos distintos, como el primero, la captación de radicales ABTS, el segundo, el poder reductor del ion férrico. El primero está basado, o se ve manifestado, nosotros tenemos nuestro ABTS, o nuestros radicales ABTS, en un color azul, azul verdoso, los cuales en contacto con compuestos antioxidantes, como son los compuestos polifenólicos, pues van perdiendo su color, debido a la reducción de estos radicales. En el segundo caso, la solución del ion férrico, en contacto con antioxidantes, como los compuestos polifenólicos, se manifiesta en un, cuando la reducción de este ion, de ion férrico a ion férroso, se va manifestado en la aparición de un color verdoso. Entonces, para esto, a todos los extractos obtenidos, se les determinó el IC50, el cual recordemos que es la cantidad de compuestos polifenólicos, en este caso, necesarios para inhibir el 50% de los radicales libres, en el caso de la ABTS, o reducir el 50% de los iones férricos presentes en las soluciones, dependiendo de la metodología empleada. Posteriormente, se llevó a cabo una caracterización de los principales grupos funcionales presentes en nuestros cristales de polifenólicos purificados, utilizando un equipo de FTIR, que es infrarrojo por transformar de Fourier, y ATR, en un equipo Agilent modelo KREI 630, para obtener los espectros, como los vemos en la parte derecha de la diapositiva, y llevar a cabo la interpretación de los miembros. Muy bien, para los resultados, en esta imagen, en la figura 1, podemos observar en el eje de las X, todas las muestras que se analizaron, los oréganos de orégano jacén gobernador, sangledrago, candelilla verde, es la V, y candelilla R, que son los residuos, verde se refiere a la candelilla, antes de llevar a cabo el proceso de extracción de cera, y la R, pues los residuos, una vez que se llevan a cabo el proceso de extracción de cera. Recuerden que la planta de candelilla es muy utilizada en esta región para la obtención de cera y su posterior comercialización. Sin embargo, nosotros nos enfocamos en este pedazo de la investigación a la obtención de compuestos polifenólicos. Por eso presentamos ambas, antes del proceso de extracción y después del proceso de extracción. Y de las comunidades, podemos ver en azul de león, en las de San Jerónimo en naranja y la de tortuga en gris. Y en el eje de las yes, podemos observar el rendimiento de compuestos polifenólicos dependiendo de las plantas. Podemos observar que en el caso del orégano, la mayor concentración de compuestos polifenólicos estuvo para tortuga y seguida por San Jerónimo y león, presentando un rendimiento del 1.18%. Esto comparado con una investigación previa de Rodríguez Menzoso, donde compararon o ellos obtuvieron un extracto de orégano en bulgare, ellos obtuvieron un rendimiento de 3.8%. Sin embargo, hay que mencionar que ellos no llevaron a cabo una purificación, ellos tienen un extracto crudo como tal, de tal manera que podríamos, a pesar de que aparentemente está el rendimiento de nuestros más bajos, estamos hablando en nuestro trabajo de compuestos completamente puros polifenólicos completamente puros. En el otro caso, no, es un extracto no purificado. En el caso del ojasén, podemos observar que el león fue la, o el estanque de león fue la que estuvo el mayor cantidad de rendimientos de compuestos antioxidantes, con un 2.13%. Esto estuvo parecido a lo relacionado con los resultados reportados por Álvaro Pérez, que tienen más o menos, están similares los rendimientos. La gobernadora está, en el caso de León, tuvo la mayor cantidad, con 1.27%. En el caso de Candelilla, pues se obtuvieron los mayores rendimientos, en el caso de Tortuga, para ambas plantas, verde y los residuos, con 1.8% y 0.75%, lo cual podría estar relacionado con el proceso de extracción de cera, los cuales pueden dañar los compuestos polifenólicos. Finalmente, Sangre de Drago, San Jerónimo, fue el que obtuvo la mayor cantidad de compuestos polifenólicos, el cual estuvo muy por debajo reportado por One Pass. Sin embargo, también aquí, el rendimiento, estaban hablando de compuestos no purificados. Para el caso de la actividad antioxidante, podemos observar en esta tabla, las determinaciones o los valores de IC50, recordemos que IC50, mientras más bajo sea el valor, es mejor antioxidante, debido a que necesitamos menos cantidad de los compuestos polifenólicos obtenidos de cada planta de cada comunidad para inhibir el 50% de los radicales utilizados. Podemos observar en el caso del orégano que la comunidad de San Jerónimo y en el caso de Lojasé, en la comunidad de León, fueron los que obtuvieron mejores o los valores más pequeños de IC50 para ambas pruebas. En el caso de Gobernadora, podemos observar que Tortuga, en ambos casos de Gobernadora y Ojasé, Tortuga fue el que obtuvo menores rendimientos o menores valores, por lo cuales podrían ser considerados como mejores antioxidantes. Y para el caso de Candelilla, Verde y sus residuos, fue Tortuga y de Estanque de León los que presentaron los menores rendimientos respectivamente. En el caso de Orégano, Ojasé en Gobernadora y Sangre de Drago, nuestros valores son superiores a los reportados en la literatura, lo cual podría estar dado debido a la naturaleza o el tipo de compuestos que tienen este tipo de compuestos polifenólicos, ya los nombres específicos. Y en el caso de Candelilla, estamos dentro de los rangos reportados por Bautista Hernández en el 2021. Estas son las, no me voy a enfocar en todas y cada una, aquí están todas, pero solamente les voy a describir la presentación de la caracterización de los grupos funcionales de los compuestos polifenólicos donde podemos observar que en la longitud de 3247 o 3247 podemos observar grupos hidroxilo característicos de los grupos funcionales y en el 1400 una deformación de estos grupos hidroxilos. También podemos observar grupos carbono-hidrógeno en la parte de 2924 los cuales son correspondientes a grupos metilo-metileno también presentes en grupos o compuestos polifenólicos. En la sección de 1576 podemos observar enlaces carbono-carbono los cuales están relacionados con el anillo aromático que puede estar, el anillo aromático presente en los compuestos polifenólicos. Si vemos la tendencia es la misma para ambos espectros en los polifenoles de orégano polifenoles de hojasén lo mismo aparece en los polifenoles de gobernadora en la sangre de drago los cuales nos indican que los compuestos o los grupos funcionales característicos están presentes. Aquí solamente en los compuestos de candelilla se pudo observar grupos amino los cuales también son característicos de los compuestos polifenólicos pero debido a la naturaleza de la planta pueden estar presentes. Las conclusiones los compuestos polifenólicos obtenidos de todas las especies mostraron actividad antioxidante para BTS para inhibir a BTS y FRAP los compuestos polifenólicos de candelilla verde y residuos mostraron los mejores rendimientos de IC50 o los mejores valores de IC50 recuerden los más pequeños en un rango de 70.79 y de 147 y de 100.1 a 206 respectivamente. Los grupos funcionales característicos de los compuestos polifenólicos fueron OH CH CC CO y NH los cuales son característicos de compuestos polifenólicos. Finalmente las perspectivas llevar a cabo la identificación de los compuestos obtenidos por técnicas cromatográficas acopladas a masas es lo cual estamos determinando o haciendo en estos momentos determinar la funcionalidad para inhibir enzimas y dar más funcionalidad o evaluar otras funcionalidades diferentes al activo antioxidante y evaluar su toxicidad. Finalmente agradecemos al proyecto de CONAFOR con clave BS 1314 por 66 por el soportar o financiar este proyecto. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!